Cuando estoy contigo siento algo especial, parece como si te conociese de hace tiempo. Discúlpame, ¿no eras gay? Bueno, sí, lo soy. Oscar es omnisexual, oscila y... No deja pasar un... Tango para tres. Se trata de la amistad que se establece entre Amy y Oscar. Amy cree que Oscar es gay, él lo sabe, pero se enamora de ella y ella de él. Se trata también de la relación entre un hombre y una mujer, sobre cómo se pueden relacionar, ser amigos y no experimentar la sexualidad aunque la sientan. Se trata de un tipo que ha tenido relaciones con mujeres durante toda su vida, pero fingiendo ser gay consigue que la relación con alguien sea más segura y que al final se enamoren de él. Me parece que transmite una idea similar a la que encontramos en la película Tutsi, donde una de las mejores partes del guión es al final de la película, cuando él dice que ha sido mejor hombre, pretendiendo ser mujer, que comportándose como hombre. Muy bien, está lista. ¿Dónde está mi champán? Aquí lo tienes. Un brindis. Por... ¿Por qué brindamos? Por... ¿Qué? ¿Apareces? ¿Ya no sabes llamar? Sí. Hola. Vaya. Champagne, música, Amy en kimono. Te juro que si no fueses gay... Tendría que matarte. ¿Gay? Yo no soy gay. Yo, 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 yo no... ¿Gay? Oscar, vamos. No nos importa. En absoluto. Lo que la gente haga en la intimidad de su dormitorio no nos concierne, ¿verdad? Eso. ¿Eh? ¿Cómo estás? Me encantan los japoneses. Lo sé. Mi personaje está casado. Ned Campbell es mi chica. Amy en la película. Él muestra una preocupación obsesiva por su moral. Es un multimillonario hipocondríaco, nervioso, algo paranoico. Y contrata a Matthew Perry para que la vigile de noche. Porque está algo preocupado por lo que pasa por las noches. Y yo creo que él es gay, pero no lo es. Ellos acaban queriéndose y yo paso a ser el engañado. Desde mi punto de vista, se trata de cómo puedo conseguir, para mi socio y para mí, uno de los más jugosos contratos de arquitectura de la ciudad de Chicago. También se trata de cómo luchar contra una cantidad de complicaciones, como sexo mezclado con política, identidades sexuales equivocadas, en fin. Lo difícil es cómo resolver esos problemas y saber quién en realidad es uno en esas situaciones tan complejas. ¿Me das la cuchilla? Ah, sí. Yo me voy. Tuve una experiencia lésbica una vez. ¿En serio? Ah, sí. Sí, fue en la universidad. Había una chica brasileña en la clase de introducción a la filosofía y... Una noche, estudiando tumbadas en su cama, su cabello me rozó la mano y... Entonces me di cuenta de lo guapa que era. La piel morena, esos labios carnosos y esos preciosos... Es lo que pasa en la universidad. Experimentábamos. Si tú tuviste... Mejor para ti, ¿sabes? Es lo que opinó. Mejor para ti. Nunca se lo contaría a un tío heterosexual. Empezaría a hacer preguntas para conocer todos los detalles. Eso es morboso y fatal. Los hombres tienen esas estúpidas fantasías de penthouse sobre dos mujeres juntas, con portaligas, wonderbras y zapatos de tacón. Pero eso no fue lo que pasó. Bueno, claro que no. ¿Y qué fue lo que pasó? Era diferente. Era apasionada y sensible. Vaya, ¿qué digo? Esto debe ser un rollo para ti. No. El guión es realmente inteligente y divertido. Tiene muchos niveles. Contiene crítica social y también cosas tontas. Y momentos entrañables entre dos personas que, mal que les pese, estar encontrando el amor, lo que me recuerda a relaciones en las que yo mismo me he encontrado. Mathew es un actor increíble, con mucho talento. Sabe perfectamente cómo hacer una comedia. Tiene mucha gracia. Y a la vez sabe ser serio. Es un gran profesional. Y también muy generoso y apreciado por todos. Ella es una persona verdaderamente fabulosa. Una de las cosas más divertidas que tiene es... Intenta hacerla reír. Oirás esa carcajada que parece llenar la habitación. También es muy lista. Cuando leíamos el guión, aportaba ese tipo de ideas que son la clave del éxito. Y va a sorprender a la gente porque nadie piensa en ella como en una persona divertida. Es una de esas pocas personas que pueden hacer a la vez drama y papeles divertidos. En esta película la gente va a descubrir una faceta más desenfadada de ella. Mathew es en gran parte el responsable. Uno de los aspectos interesantes de esta película es esa combinación de ambos. Mathew hace surgir la faceta frívola. Y ella a su vez hace que resalte la interpretación de Mathew. Es una combinación interesante y hermosa. Una mujer verdaderamente increíble. Una actriz dramática de gran talento. Por eso hay aspectos totalmente inesperados y estimulantes. Incorporados gracias a Neb en el personaje de Amy. Por otra parte, ella tiene un sentido del humor excéntrico. Cuando se junta con Matthew, se crea una química especial. No me lo esperaba, pero me encantó. Por supuesto, así es como funciona, claro. ¿A alguien le gustaría explicarme qué hace Amy hablando con mi mujer? ¿Es tu mujer? Vamos. Siempre pasa lo mismo. Hola. Hola. Cariño. Hola. Qué sorpresa. Me alegro de verte. ¿Qué haces aquí? Han cancelado el concierto. Los músicos son muy temperamentales. Y siempre me ha interesado este proyecto, así que aquí estoy. Cariño, quiero presentarte a Oscar Novak y Peter Steinberg. Felicidades. Su diseño es extraordinario. Estábamos comentándolo. Oh, lo siento. Esta es mi novia, Amy. Y Amy, este es mi jefe. Chas. Discúlpame. ¿No eras gay? ¿Cómo dice? ¿No he leído en la prensa que eras gay? Bueno, sí, lo soy. Algunas veces. Yo... Oscar es omnisexual. Oscila y... No deja pasar una. Matthew es un experto en hacer lo que debe justo cuando es necesario. Posee un magnífico control de su personaje. Es gracioso porque mi personaje inicialmente era mayor, 50 años o así. De modo que ha sido muy divertido hacer un personaje de su misma edad, interpretar ese dinamismo entre los dos. Creo que aporta un nuevo interés a la película. Es divertido trabajar con un actor de comedias tan bueno. En una situación en la que la gente normalmente trata de dar su mejor impresión, eso que se hace para gustar a otra persona, mi personaje, por primera vez en su vida, se comporta de otra forma. No quiere hacerlo porque, por fin, ha encontrado el amor. Así lo dice él. Y tiene gracia. Porque todos, incluidos sus padres, piensan que es gay. Entonces llama a sus padres y les dice que solo es por motivos de trabajo. Ellos estaban orgullosos por su valentía en declararlo. Creo que es una de las principales condiciones de la comedia romántica. Generalmente se trata de dos personas que se encuentran y de lo emocionante de conocerse uno al otro y de esa ilusión. No se profundiza mucho ni se llega muy lejos en varios aspectos, ni se complica demasiado. Por eso creo que la comedia romántica es maravillosa. A la gente le gusta ver esos momentos, esos tópicos. ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo me apetezca? Ahora son las 3 y 55. De las 4 a las 6.30 le van a presentar las propuestas para el centro cultural. Voy a enseñar. Hola. Y su mujer le ha dejado un recado. Le espera para cenar en el Ritz a las 8. Gracias. Me la hago. No, 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 espera. Amy, déjame. Llámame luego. La clave de una comedia romántica es que alguna de las dos personas estén dispuestas a amar. Luego hay que saber desarrollar todo esto a lo largo de la película. ¡ÓNALO! ¡ÓNALO!